Hasta la eternidad Tu sabor de helado preferido revela tu personalidad ¡Ay! ¡Venga! Decímelo, decímelo No, decímelo vos El gusto que me gusta Uno, eh Chocolate con almendras Ah, ese es bueno Buen gusto Chocolate Gran sabor No, con almendras Bueno, pará Cuando le pones cositas es porque sos el doble lo que va a decir Claro, a ver, dime, dime Los que les gusta el chocolate son difíciles Sí, qué novedad No me muestro fácil tampoco Pelean por todo y con todos Personalidad bastante especial Y no se deja convencer de nada Soy yo Las chicas que adonan el chocolate Son las novias ideales ¡Ay, vamos, Mauro! Bien, Sauro Porque saben mimar y son geishas De sus amados Saben amar Soy una geisha Saben amar, sí Ah Que te voy a amar hasta el final ¿Cuál te gusta, Poggi? Son fogosas Me gusta mucho el pistacho ¿Pistacho? Ah, y ahora estás de moda Muy bien Pará, pará, pará Es buenísimo Ah, gracias, Diego Gracias, Diego Bienvenido Yo soy genino De nuevo Pistacho Soberbio y se cree interesante ¡Ah, genial! ¡Ah, genial! ¡Ah, qué bien! ¡Mirá! ¿Qué te gusta, Ale? ¿Qué más te documento? Lo tenés en San Bayón Si no, frutilla la crema Pero primero San Bayón Frutilla, frutilla la crema Qué malo, frutilla la crema Malísima Me gusta Peor el pistacho A los 10 años La última vez que pedí frutilla Las personas que prefieren ese gusto ¿A niñadas? Sí, frutilla Tienen... No, a niñadas no Bueno, sí Bueno, no Tienen una persona protectora Y buscan ser protegidos por una familia Sí, sí ¡Sí, re cáncer! Tiene de Ale Tiene mucha necesidad de amor ¡Sí! A que la quieran A mí me gusta dulce de leche Dulce de leche Es una persona un poco infantil Un poco con dulzura inocente Sí Es un sabor para gente que valora la ternura, la pureza y los buenos sentimientos ¡Bien! Coppola, ¿qué te gusta? San Bayón San Bayón puede entrar en gustos exóticos No Sí, es como un quirotalguín No, no sé No No está No, no está Más clases ¿Y otro que no sea San Bayón? No, no, ya fuiste Eduardo ¿Cómo? Limón Limón Qué amargo Qué guámar, ¿eh? Limón Frutas ácidas Engloba El limón, la mandarina y demás Son los preferidos de las personas sensibles Que soportan con mucho esfuerzo los momentos fuertes de la vida ¡Mirá! Busca, mirá, mirá, mirá como se hace así Se señala como que... Es que es verdad Buena, momento fuerte de la vida Eduardo, ¿te sentís identificado? Es que me pinta de pieza a cabeza Buscan cariño y protección Total Ay, como la frutilla A ver, Facu Vainilla 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 Es el nene Son personas con una personalidad Impulsiva, fácilmente vulnerable e idealista Calzaroto, ¿qué sos? El queso... ¿Cómo es? El mascarpone Bueno, allá está Grupo exótico Exótico Porque la verdad que me van a pedir mascarpone Los fanáticos del mascarpone La menta, la menta granizada El kiwi, el maracuya Son personas que aman el riesgo Aunque no lo pongan en evidencia Les gusta probar el peligro y situaciones dignas Esa, me gustó Me gustó A ella la pegó mucho Sí, que no No, que va a ser tranca este Y a mí, que me gusta la crema americana Ah, a ver Es un sabor elegante ¡Ahhh! ¡Ahhh!